Era solamente poder divulgar con Israel para poder obtener un Estado palestino. No es el pueblo palestino. En la franja de Gaza a los niños se les enseña a manejar armas en las escuelas, a disfrazarse con cinturones con explosivos. Ese no es el pueblo palestino. Nuestra adhesión, nuestra solidaridad al pueblo palestino y el pueblo palestino con el pueblo de Israel deberían de luchar juntos contra el terrorismo que no permite, como dijo la Canciller de Israel, dos Estados para dos pueblos. Durante ocho años han caído misiles, cohetes, morteros en población civil de Israel. Ocho años y no hemos escuchado a nadie, no ha despertado coordena alguna de ningún organismo internacional y de ninguna organización de derechos humanos. Ocho años. Cuarenta misiles por día han tenido oportunidad de manifestarse. Sin embargo, el silencio fue absoluto. En este momento hay más de 20 conflictos bélicos en todo el mundo. No hemos visto ninguna manifestación, ni por la paz, ni por la pérdida de seres humanos. Es suficiente que Israel participe en un conflicto y en esta situación de defensa genuina para que aprovechen los oportunistas aquí. Y lo declaramos Mario. Por supuesto que declaramos el apoyo a Israel. Hablamos que Israel se defendió. Esto no fue un conflicto bélico. Israel se defendió. Y aprovechan y tienen como excusa un conflicto bélico para poder destilar su antisemitismo. Se puede uno quejar por decisiones del gobierno, pero lo que no se puede es manifestar no solo en contra de Israel, sino de la comunidad judía todo. Eso es antisemitismo. Y no hace falta explicar etimológicamente lo que es la palabra. Todos sabemos de qué hablamos cuando decimos antisemitismo. Hemos visto circular carteles con leyendas judíos asesinos. Amenazas a dirigentes, amenazas a periodistas judíos. Manifestar frente a instituciones judías locales en las distintas provincias de nuestro país. Manifestar en las puertas de la casa más emblemática de la comunidad judía argentina, que es Pasteur. Eso no es otra cosa que antisemitismo. Nada tiene que ver con un conflicto en Medio Oriente. Para que lo vea y para que lo sienta. Y para que lo sienta. Comparto la idea. Hemos visto con sorpresa también a muchos partidos políticos manifestarse detrás de remeras de Jezgolá y vinchas con el símbolo de Jamás. Partidos que supuestamente fueron formados en el progresismo donde deberían de adherirse a las democracias. Parece que estar en contra de Israel y estar en contra de los judíos justifica incluso estar a favor de regímenes teocráticos. Defender a un grupo terrorista como Jamás es avalar la destrucción del Estado de Israel porque así lo dicen los estatutos de Jamás. Es avalar también combatir a todos los judíos del mundo porque así dicen los estatutos de Jamás. Eso es, ¿saben lo que es? Antisemitismo. No tiene otro nombre. Eso es antisemitismo. Nuestros ojos, los ojos de nuestros sobrevivientes y los ojos de toda la sociedad argentina se vieron heridos al ver circular por las calles carteles con las cruces esvásticas. Con las carteles de cruces esvásticas en todas las ciudades de nuestro país. Argentina que forma parte de la International Task Force, del Grupo de Cooperación Internacional para investigar y conmemorar el holocausto. Y no hubo una condena inmediata, oficial, condutente, al ver cruces esvásticas circulando por la ciudad de Buenos Aires. Esa es una agresión, no solo a la comunidad judía, sino a la sociedad y a la humanidad. Muchos de los que portaban esos carteles, seguramente conocían lo que ocurrió en la Shoah. Y sin embargo decidieron ofender y agredir a la comunidad judía y a la sociedad toda. Pero también hubo muchos que, frente al desconocimiento absoluto de lo que ocurrió, fueron usados. Usados y confundidos, mostrándole que esa simbología era la utilización correcta. Y me parece que tenemos que aclararlo para que la sociedad tampoco se confunda. El holocausto no comenzó porque los judíos han disparado misiles a los alemanes. El holocausto no comenzó porque han tirado morteros y cohetes a la población civil de Berlín. No. El holocausto comenzó con odio. El holocausto comenzó descalificando a la comunidad judía, como acá. Comenzó señalando a los judíos, manifestando incluso en las puertas mismas de sus lugares. Dejamos el acto de la comunidad judía.